Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección en la que comentamos distintos puntos del lado humano y mental de ser músico. Recuerden que lo que comento aquí no va enfocado a la teoría o a la técnica, sino más, como ya dije, al lado mental, al lado personal de ser músico. Obviamente muchos de estos conceptos aplican, más allá de ser músico, aplican si eres ingeniero, abogado o a tu vida diaria quizá. Ese es mi objetivo y espero que lo que platicamos aquí nos sirva a todos. A mí me gusta mucho también leer sus comentarios y ponernos a compartir y debatir hasta cierto punto todos estos temas tan interesantes, justamente como el que vamos a tratar el día de hoy, que como seguramente ya lo leyeron en el título, es la creatividad. Este para mí es uno de los temas más interesantes que puede haber porque de verdad es larguísimo. Seguramente el video va a quedar un poco extenso, pero bueno, espero que se queden hasta el final y podamos comentar los distintos puntos que les voy a compartir en este video. Así que bueno, estuve leyendo varios de los comentarios que me dejaron en la publicación que hice justamente antes de este video. Si no comentaron, les recomiendo que estén al pendiente de mis publicaciones si es que quieren participar en este tipo de dinámica, si le podemos llamar así, para que yo también pueda leer sus comentarios y sepa más o menos cuáles son sus inquietudes cuando hablamos de estos temas. O también me pueden seguir en mi Instagram, donde también les pongo ahí las casillitas para que ustedes comenten o compartan o me pregunten cosas y ya todo yo lo reúno aquí o trato de comentarlo cuando hacemos estos videos. Pero en fin, sin tanto intro, vamos a comenzar. Es muy interesante y como les decía, estuve leyendo en varios comentarios que la mayoría suele tener problemas con los bloqueos creativos o con, antes que eso, entender qué es la creatividad. Y creo que es muy chistoso porque la sociedad o las personas tienen una concepción rara sobre qué es la creatividad. A mí me llama mucho la atención porque en sí la creatividad es nada más la capacidad de crear o inventar algo. Nada más, nadie dice que se trate a fuerza de ser artista, por ejemplo. Y eso es algo que yo vi mucho mientras crecía. Creo que las personas, sobre todo las personas adultas, y no estoy tratando de ser específico, o sea, creo que es algo que pasa en general, pero bueno, yo como niño lo notaba más en las personas adultas, que pensamos que la creatividad es todo lo que tiene que ver con el arte exclusivamente. Es decir, el niño que pinta es creativo, el niño que puede tocar un instrumento es creativo, ¿no? El que construye cositas con legos o con bloques es creativo. Y sí, efectivamente sí lo es, pero también es creativo el niño o la persona que trata de, de repente, no sé, tratar de comer con la mano izquierda, por ejemplo. O sea, está experimentando una sensación y tratando de crear, en este caso, una habilidad. Está siendo creativo en su proceso, en la actividad de comer, por ejemplo. También es creativo la persona que sale a caminar todos los días, pero el día de hoy se mete por una calle y mañana a otra calle, y al día siguiente agarra el recorrido al revés, y luego se mete a una plaza y sale por otro lado. Ese tipo de acciones que si quieren, hasta cierto punto, son banales, pues también fortalecen la creatividad. Voy a regresar a esto más adelante. Pero lo que quiero que vean desde un principio es que todos podemos ser creativos. También el Godín, que organiza su, su escritorio de maneras distintas, o que subraya con colores cosas importantes, o que tiene ordenado su cajón de forma X, o sus archivos los manda con, o hasta el estilo para mandar un correo es ser creativo. O sea, créanme que todos somos creativos. No es algo con lo que la gente nazca o no. O sea, todos lo somos. Que, insisto, creo que desafortunadamente, por el hecho de tenerlo tan relacionado a las artes, que es donde a lo mejor se puede explotar, o la gente lo aprecia más, como que sentimos que no somos creativos. Pero créanme que todo niño es curioso por naturaleza y a veces siento que las personas adultas matan eso desde... O bueno, no lo matan. Como que le echan tierra encima y a veces los niños crecen pensando que no tienen creatividad. Pero créanme que hasta la forma de tocar la puerta de hacer, no sé... O tocar... Todo eso es ser creativo. O sea, si se fijan, es hasta cierto punto una tontería, entre comillas. Pero es lo que define el estilo de cada quien. La forma de ser de cada quien también es ser creativo. Porque yo decido cómo soy. No es como que sea un robot que de forma automática decide hablar de cierta manera. O mover las manos, como lo que estoy haciendo yo ahorita. O sonreír. O hacer gestos cuando te enojas. Todo eso es parte de definir tu personalidad de manera creativa. Porque vas eligiendo ciertos gestos y cómo expresar ciertas cosas. Así que creo que, aunque haya sido un poco largo, sí quiero que quede bien, bien claro que todos somos creativos. No es algo que tengas o no tengas. Simplemente está ahí. ¿Sale? Ese es el muy, muy importante. Ahora, los bloqueos creativos también suceden. Y creo que a todos nos ha pasado. Hay que entender que es normal. Y que a todos nos va a pasar tarde o temprano. Sobre todo creo que lo he visto más en los muy principiantes. Justamente porque no saben cómo hilar sus ideas. Repito, en cualquier cosa. Pero voy a tratar de hablar de música. Que es justamente, creo que la mayor parte de mi público. Pero aplicas tú a cualquier cosa que tú hagas. O a las personas que llevan creando mucho tiempo. Al principio creo que es más por falta de experiencia. Como ya les comenté. Y después creo que es por exceso de experiencia. Porque ya has creado tantas cosas y abordado cosas desde tantos ángulos. Que sientes que ya no hay más. Pero créanme que con tantito que descubras otra cosa. Puedes volver a explotar el proceso. Y volver a tener todo un desarrollo. O una trayectoria de esa idea más grande. Y luego volverás a un bloqueo. O sea, es normal. No hay nadie que no tenga bloqueos. También otra cosa que creo que pasa. Es que a veces queremos como crear todo. Y que a la primera salga bien. Entonces también hay que ser realistas. Y aceptar que cualquier error es normal. Y tiene que pasar. Porque crear y experimentar van de la mano. Son procesos que prácticamente están unidos. Y para experimentar te tienes que equivocar. Si no nos equivocáramos. Todos tendríamos obras maestras. Y todo sería perfecto. Y eso es irreal. Les pongo un ejemplo así de volada. A mí me ha pasado que estoy componiendo. Y de repente no encuentro algún acorde. O alguna nota que yo. O sea, como que yo me imagine que quede. Repito, esto es como un ejemplo muy burdo. Porque no me voy a meter como en tantos detalles. Pero la misma frustración puede generar más creatividad. ¿A qué me refiero? Ese día yo me puse a tocar acordes como al azar. Porque estaba frustrado. Y me quise como poner a pensar en otra cosa. Entonces la frustración me llevó como a hacer. Pues hasta cierto punto tonterías. Y de repente me encontré una combinación de acordes muy interesante. Que justamente solucionaba la idea que yo tenía atorada. Entonces también puede pasar eso. O sea, lo que quiero que vean es. No quiero decir que toquen a lo loco. O que hagan cosas a lo loco solamente porque sí. Sino que pueden obtener creatividad desde cualquier punto. En este caso la mía vino de estar frustrado. Porque no encontraba lo que yo, o sea, lo que yo sentía que quería plasmar no estaba saliendo hasta que encontré esa combinación. Por ejemplo, en el dibujo. Si estamos de repente trazando algo y de repente, ah, ya me cansé. Y hacemos esto, el pintar un rayonazo. Quizá, ah, mira, esto parece como una zeta. Ah, entonces si la agrego aquí tal. Y a lo mejor desde ahí nace la idea. O sea, lo que quiero, repito, que quede claro, es que la frustración también lo alimenta. Y es de los puntos más interesantes que yo encuentro en la creatividad. Que realmente todo, 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 todo te puede dar ese drive, ese impulso para volver a crear o a encontrar otra idea nueva, mejor o distinta. Porque no necesariamente tiene que ser mejor. Otro ejemplo así, súper devolada y se los comparto así personalmente para que no parezca que me estoy inventando cosas. Aquí afuera del estudio, en la ventana, hay una flor rosa enorme que apenas abrió hace como un mes más o menos. Y le saqué una foto, pero justamente vino porque, yo sé, yo estaba como muy frustrado. No encontraba como ideas para componer y para una clase que quería hacer. Y me asomé a la ventana así sin esperar como nada. De repente volteé y la vi así enorme y justamente hasta le daba el sol. O sea, fue como muy interesante porque como que eso a mí me ayudó. Fue como, ah, mira, ok, entonces si la flor se abre, entonces yo puedo pensar en una metodología que bla, 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 que luego les compartiré. Y así nació, o sea, si se fijan, la inspiración vino de algo que ni siquiera tiene que ver, ¿no? No fue como, ah, me puse a escuchar a mis guitaristas favoritos y ahí yo vi que también puede pasar, ¿no? Pero, insisto, lo que quiero que quede bien claro es que hay muchas formas de obtener inspiración para ser creativo. Así que también les voy a dar un par de puntos como básicos que todos podemos hacer. Aunque yo estoy diciendo que de todo para que no quede como en el aire de que, ah, pues sí, en todos lados hay creatividad y ya. Cosas que pueden hacer, si van a caminar, como les dije, traten de tomar diferentes rutas. Si son, o si tienen un trabajo rutinario, como el que sea, que no sea tocar, que hasta tocar es rutinario hasta cierto punto. Si siempre toman el carro o el transporte y agarran cierta ruta para llegar, usen otra. Ahora, tráganse con más tiempo si es necesario, pero el hecho de ver otros coches, otra gente, otros negocios y los eventos que pasan en el camino, me van a refrescar porque, ah, ya estoy acostumbrado que en esta calle aquí doy una vuelta y hay un banco y entonces luego hay un parque. Está bien, pero de vez en cuando hacer ese switch a otros caminos me deja ver otras cosas, experimentar otras cosas y ayuda mucho. También pueden escuchar música diferente, eso también ayuda bastante. Pueden ordenar justamente su entorno. De repente a mí me pasa mucho que tengo aquí el escritorio y a veces está súper bien ordenado, pero va pasando la semana o los meses incluso y de repente ya como que todo está como en otro lugar. Entonces volver a ordenar todo me obliga como a, ok, voy a poner esto aquí y voy a poner esto acá y eso. Y también hace como que mi mente vuelva a generar eso, ¿no? Mover los muebles de la casa también ayuda mucho. Yo platicar a lo mejor con una persona que tiene mucho que no hablas o conocer otras personas también me acerca a otros puntos de vista distintos al mío que a lo mejor no los voy a compartir quizá o sí, pero si no los comparto al menos es como, ah, mira, pues no lo comparto, pero eso me llevó a pensar bla, 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 ¿no? Eso ayuda muchísimo. Dibujar ayuda muchísimo. Incluso hacer patrones de repente como así medio mindless, ¿no? Como sin estar pensando tanto. Ayuda mucho. Son como cositas. Incluso si se quieren ver como más extremos pueden probar un día al revés. Me refiero a comer con la mano izquierda si son diestros, por ejemplo, y viceversa. O sea, si se bañan tallándose la cabeza con la mano derecha, pues ahora con la mano izquierda. Tratar de escribir con la mano izquierda. Obviamente no con cosas importantes porque si no la letra va a salir horrible. Pero son cosas que me obligan a pensar, ¿no? O como a experimentar otras cosas de mi día a día. O sea, no tengo que... O sea, no tienen que irse a los extremos, es a lo que me refiero. No es como, ah, bueno, me siento atorado, pues ahora voy a brincar desde un paracaídas. O sea, porque no es una actividad que puedas hacer a lo mejor ahorita, hoy, hoy. Tiene que ser algo que puedas solucionar en este rato para que vuelvas al proceso. Si no es como, ah, pues me quiero ir de vacaciones. O sea, sí, pero a lo mejor no te vas a ir hoy. A lo mejor te vas a ir en tres semanas. Pero, insisto, ya para entonces pudieron haber pasado muchas cosas. A lo mejor cerrando esto un poquito más al ámbito musical. Si son guitarristas como yo, que me imagino que son la mayoría de los que están viendo este video también. Pueden tratar de componer, no desde la guitarra, porque luego pensamos mucho como en trastes o como en las formas de las escalas. Es lo más común. Entonces, si compongo a lo mejor desde la batería, sin saber tocar la batería, pero me imagino como algo. Eso me puede llevar a desarrollar una idea diferente, un riff distinto, por ejemplo. También puedo pensar desde la voz. Hacer alguna melodía con la voz, aunque no sepa cantar. Pero como mi voz no sigue la mentalidad que tengo con los trastes de la guitarra, quizá me hace realizar algunos saltos en las cuerdas. O una técnica que, ah, pues aquí hay un slide porque así lo canté. Pero yo no estaba acostumbrado y eso me lleva a otras cosas. O sea, hay muchísimas maneras. O incluso hasta platicar con otro guitarrista, dos guitarristas jamás van a tener el mismo enfoque. Entonces, eso también va un poquito de la mano con lo que les decía hace ratito. Pero si de repente tratamos con otras personas, puedo encontrarme cosas interesantes. Y vuelvo a lo mismo. O antes de que se me olvide, hacer cosas al revés. Yo hago mucho eso. Si tengo alguna idea y, pues, me gusta, siempre trato de invertirla. O sea, como si estuviera grabada al revés. Y eso a veces me lleva a tocar como cosas poco ortodoxas que no me hubieran salido quizás en mi tren de pensamiento normal. Así que eso es súper importante de hacer. No estoy diciendo que hagan todo al revés, pero es el método que a mí me sirve de vez en cuando. Y eso me ha llevado a sacar como varios patrones o cosas que quizás no se me hubieran ocurrido como de la nada. O sea, tuve que hasta cierto punto alimentar el proceso para que sucediera. Y eso obviamente genera un círculo virtuoso, como se dice, infinito, donde todo se alimenta, como les decía hace rato. Quizás la idea que estaba al revés, entonces me lleva a hacer otra cosa y esa idea lleva a otra cosa. Y es como, pues sí, un círculo infinito de estarse alimentando y luego platico con otra persona. O a lo mejor, como les digo, hasta la misma frustración de haber experimentado tanto me puede llevar a una frustración diferente. Porque no va a ser la misma que tuve hace un mes con los recursos que tenía a mi disposición a con los que tengo ahorita. Así que hay que estar abiertos a todo tipo de experiencias, a todo lo que nos ofrece la realidad misma. Porque hasta ver el cielo o ver las estrellas ayuda muchísimo. Aunque dos personas vean la luna, por ejemplo, no van a recibir como el mismo impacto creativo. Es decir, a lo mejor alguien se fijará en el color, alguien se fijará en la forma, alguien se fijará en la posición. Todo eso es muy diferente y por eso creo que aunque agarramos inspiración de las mismas cosas, nunca se va a notar el proceso igual en dos personas diferentes. Vale, entonces como ven es muy, muy interesante. A mí me gusta mucho este tema porque de verdad se puede explotar bastante. Y ya como punto final para ir terminando, creo que hay dos vertientes importantes. Si conocen poco, si van empezando a tocar o a hacer cualquier cosa, pueden hacer mucho con poquito. El ejemplo más básico, y lo he puesto un montón de veces, es la escala pentatónica. Si solo conocen la escala pentatónica, explórenla, explótenla hasta donde se pueda y van a salir cosas interesantes. No significa que valga menos. Como les digo, este es un ejemplo que he puesto varias veces. Entonces, si hay un cuadro hecho con puro lápiz, no vale menos por estar hecho con puro lápiz. Simplemente es la técnica de quien lo va haciendo. La experiencia, ah, pues usé la punta para unas cosas, el costado para otras cosas, el dedo para otras cosas. Y obtuve un resultado, ¿no? Eso es ser creativo con pocos recursos. Ahora, tampoco hay que creer en el extremo de, ah, con pocos recursos voy a hacer todo. También está bien conocer un montón de teoría y un montón de técnicas y tener más opciones a mi disposición. Que eso sí nos, es como tener una paleta de colores en la mano. O sea, puedo tener aquí amarillo, rojo, azul, naranja y un montón de colores. Obviamente, pues va a entregar un resultado diferente. Pero eso no significa que sea mejor necesariamente. Porque también está del otro lado. La persona que conoce un montón de teoría o que tiene, por decirlo así, igual aquí todos los colores del universo en la paleta. Pero no por usarlos todos, el cuadro va a ser mejor. ¿Qué pasa en la música? Que yo he visto muchos casos donde quieren componer y meter todo lo que conocen. Está bien, funciona. Pero no necesariamente es garantía de que va a ser más creativo o va a ser mejor. Si logras cuadrarlo todo, qué padre. Pero quizá a lo mejor cuatro recursos o cinco eran más que suficientes. Entonces, ya son cosas que a lo mejor ustedes van a ir aprendiendo conforme experimenten. Pero sí me gustaría dejarlo claro que la creatividad tampoco se trata de más es más. Y menos es menos. Simplemente depende de lo que yo quiera plasmar. Y ocuparé un recurso cinco, diez, veinte o los que necesite. Y aplica para cualquier cosa en el día a día. Pero bueno, este video ya se hizo un poco largo. Espero que hayan llegado hasta acá. Y que se hayan entretenido con lo que les comparto el día de hoy. Muchas gracias a todos los que me mandaron mensaje. Ya sea privado o comentaron en la publicación y me compartieron sus experiencias. Igual me gustaría que ustedes compartan las suyas aquí en los comentarios. O me digan qué piensan de todo lo que les compartí el día de hoy. A mí me gusta mucho leer los comentarios. Siempre hay algo interesante que ver. Y como les digo, eso también alimenta la creatividad para hacer otros videos. Porque quizá son temas que a lo mejor ya tengo ahí en el tintero. Pero ver sus inquietudes igual lleva como a pulir específicamente qué tema necesitan y demás situaciones. En fin, como les digo, espero que se hayan divertido. Que les resulte útil. Que todo esto los lleve a ver la creatividad de una forma diferente. Y no como un talento con el que nazco o no. Simplemente es algo que se trabaja. Creo yo, es como un músculo mental. Y hay que ponerse las pilas para poder explotarlo de manera correcta. En fin, cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima semana con más contenido guitarrístico, mental. Y algo que yo consideré que sea interesante para compartirles. Pero mientras tanto, cambio y fuera.